Buenas noches, gracias a Juanita, a toda el área de mercadeo de la Universidad de Apid. Es muy placentero para mí hacer esta presentación de una de las especializaciones de nuestra Escuela de Derecho, como lo es la especialización en Derecho Público. David, perdón, te interrumpo. Especialización, sí. Y tenemos, le damos la bienvenida a Mónica Yulia Alzate, que nos está acompañando. Ok, hola Mónica, bienvenida. Mónica, ¿nos escuchas? Hola, sí. Hola Mónica, bienvenida. Nuestra especialización de Derecho Público, entonces, sea lo primero decirlo que es bastante importante, pues tiene actualmente una resolución, la 86-66 de julio del 2013, con una vigencia de siete años. En este momento, precisamente estamos tramitando, porque ahora en diciembre y en enero debemos presentar ante el Ministerio toda la coordinación para continuar, pues, con nuestro proceso de acreditación que hemos tenido siempre todos estos años. La especialización, pues, fue un sueño que tuvimos desde hace muchos años en la escuela, desde el año 2005-2006 empezamos a diseñarla y, obviamente, pues, hoy ya contamos con cerca de 13 promociones que han hecho, que han cursado nuestra especialización. Bueno, buenas noches, Daniel. Bienvenido. El título que otorga nuestra especialización, pues, obviamente, es el título de especialista en Derecho Público. Es una especialización que se cursa en dos semestres. Debe advertirse que solamente se abren inscripciones anuales, es decir, siempre empieza en enero del primer semestre y en el mes de julio del segundo semestre, es decir, no hay inscripciones, no hay inicio de especialización a mitad de año. En este momento estamos en las inscripciones. Normalmente las inscripciones son cada año entre el mes de agosto y el mes de noviembre. Actualmente, pues, estamos ya en entrevistas. A medida que las personas se van inscribiendo en el programa, Admisiones y Registro les reporta una citación a su correo para una entrevista y esa entrevista, entonces, es la que hacemos nosotros en la Escuela de Derecho. Pues, la modalidad ha sido presencial, pero, obviamente, pues, a raíz de la pandemia, hoy día no ha sido posible continuar con esa presencialidad. Los que están cursando la especialización este año lo han venido haciendo virtualmente, ¿sí? Desde el mes de marzo hasta, ya están terminando, les queda solamente una materia que la van a estar terminando ahora a mediados de noviembre. Para el año entrante, en este momento no hay certeza, no solamente, pues, para esta especialización, sino en general. Todos sabemos que la pandemia es algo muy incierto. De cualquier cosa podría pasar en el mes de noviembre, en el mes de diciembre. Entonces, no tenemos todavía certeza si en el mes de enero arrancamos en presencialidad o arrancamos con virtualidad o en un sistema, digamos, lo mixto, que dependiendo de las condiciones de los docentes y de algunos alumnos, pues, unos podrían asistir a ciertas clases presenciales y, de todas maneras, habría conexión remota para quienes solamente puedan hacerlo desde la virtualidad. Es un tema que se estará resolviendo solo a finales de noviembre o a principios de diciembre. Realmente, cómo va a ser la modalidad del año entrante. Esta especialización tiene clases normalmente los días viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche y los días sábados de 7 a 12. Es decir, son, pues, fines de semana, 8 horas. Pero debo hacer una advertencia que es muy importante. Y es que nuestra especialización tiene una alta intensidad horaria. Cuando nosotros presentamos esta especialización y nos la probaron por allá en el año 2007, en el año 2008, era una especialización muy densa que tiene cerca de 400 horas. Muchas especializaciones de la ciudad tienen mucho menos. Hay especializaciones que solamente son 280 horas, 300 horas. La nuestra es de 400 horas. Como nuestro propósito siempre ha sido que las personas que la cursen se gradúen en diciembre. Y hasta ahora, pues, lo hemos logrado, lograr que se termine la especialización. Y, obviamente, eso depende mucho de las fechas que asigne la universidad. Mientras la fecha que asigne la universidad de grado sea posterior a la última clase de nuestra especialización, al menos en los últimos años lo hemos logrado, en diciembre ustedes se van graduados. Aquí en curso a la especialización, en el mes de diciembre ya sale con su título. Pero para eso, entonces, tenemos que hacer un gran esfuerzo y tenemos que dictar algunas clases en semana. Es decir, adicionar al viernes y sábado. No es que sea algo adicional o no es que se improvise durante el año. No es algo programado. Es que, además de viernes y sábado, en ocasiones hay clases los lunes y martes o los martes y miércoles. Siempre va a ser en hora extrema. O sea, siempre va a ser a las 6 de la tarde. Para facilitar, pues, generalmente a las personas que trabajan. Y siempre se avisará con mucha antelación. Es decir, ustedes podrán saber casi que dos meses antes cuándo van a tener clase un lunes o un martes a las 6 de la tarde. Sí, entonces, eso es algo que está programado con un mes y medio, con dos meses. Hay veces incluso con dos meses y medio para que ustedes sepan con suficiente anterioridad que va a haber clases, que van a haber algunos temas que se van a trabajar. O hay veces los lunes y martes, hay veces los martes y miércoles. Es algo eventual. O sea, no es que sea permanente, continuo. Por decirles algo, en el primer semestre son por ahí unas 4 veces, son las 4 o 5 veces que van a tener clases esos días de lunes y martes o martes y miércoles. Pero no va a ser, pues, algo frecuente ni algo continuo. Eso en cuanto a los horarios. Nuestra especialización de Derecho Público diríamos que es una excelente combinación entre instituciones del derecho constitucional e instituciones del derecho administrativo. E incluso vamos a ver que toca algunos temas de economía, algunos temas de hacienda pública. Esto, pues, basados, obviamente, ustedes saben, en la Constitución del 91, sabemos que todo el derecho se ha constitucionalizado. Hoy la Constitución del 91 atraviesa transversalmente todas las áreas del derecho. Y hoy cualquier área de derecho, y con mayor razón, el derecho público, indudablemente su fuente primordial y principal es la Constitución del año 91. Entonces, es una especialización que, si bien hace énfasis en las instituciones y en las categorías propias del derecho administrativo, también va a tener, como vamos a ver más adelantico con la presentación del programa, mucho énfasis en temas constitucionales. El objetivo, obviamente, es preparar especialistas altamente formados con un conocimiento dogmático del derecho público, con mucho análisis de jurisprudencia, con casuística y también con sentido crítico. Es decir, no solamente nuestra escuela de derecho en el pregrado, sino que también en los posgrados tenemos una visión muy crítica del derecho, muy cuestionadora del derecho. Nuestra idea no es simplemente enseñar normas, enseñar códigos o transcribir sentencias o jurisprudencias, sino que la especialización busca, ante todo, que haya análisis, que haya crítica, tanto por parte de los docentes como por parte de los estudiantes y que haya, puede decir, que exista siempre un diálogo muy cuestionador sobre las instituciones y la manera en que se aplica el derecho público en Colombia. Se nos pregunta casi siempre, bueno, ¿y por qué EAFID? ¿Por qué podríamos decir que esta especialización de derecho público en EAFID es diferente o marca algún parámetro de valor agregado frente a otras especializaciones? Frente a esto, lo primero es que tenemos un absoluto respeto, un absoluto respeto por todas las facultades de derecho del país y por todos sus programas de especialización y posgrados. Eso, sin lugar a dudas, lo respetamos. No obstante, consideramos que nuestra especialización goza de algunos elementos o de algunas características que pueden marcar algún tipo de diferencia o de ventaja para los estudiantes. Lo primero es que se garantiza la alta calidad académica, tanto del programa como de los docentes. O sea, creo que todos sabemos que la historia de la Universidad de EAFID es indiscutible, ¿sí? El prestigio que tiene la Universidad de EAFID, la calidad de sus programas, derecho a pesar de su juventud, a pesar de que solamente tenemos 21 años, pues es una escuela ya muy posicionada. A nivel de pregrado, pues los resultados en las pruebas de EAFID son absolutamente positivas. Normalmente estamos ocupando los primeros o segundos lugares conjuntamente con la Universidad de los Andes. Nuestros profesionales, pues, se han destacado mucho. Y lo mismo se busca en el posgrado. En el posgrado se busca que se mantenga esa misma calidad y ese mismo nivel que goza toda la Universidad de EAFID y nuestra escuela de derecho. Lo segundo es que brinda a los estudiantes, más que conceptos, competencias, ¿sí? Nuestro propósito es que los graduados, las personas que se especialicen en derecho público en nuestra facultad, en nuestra universidad, queden con algunas competencias y habilidades que vamos a ver más adelante. Lo tercero, que hay veces dificulta mucho, sobre todo personas que trabajan o que tienen hijos o que tienen otros compromisos muy pesados, es que en nuestra especialización no se exige ni trabajo de grado ni acreditar segunda lengua, que sabemos que son requisitos. Hay veces que dificultan que las personas, una vez terminan sus programas, se puedan graduar porque, pues, les toca o pagar o adelantar por su cuenta cursos en una segunda lengua y les toca, generalmente, cuando es una especialización a un año, pues, demorarse dos o tres meses más escribiendo, redactando un trabajo de grado, esperando a que un asesor se la apruebe después que la universidad designe jurados y eso, obviamente, demora dos o tres meses de la graduación. Les decía ahora que una de las ventajas de nuestra especialización es que si ustedes ganan sus materias, si ustedes aprueban los requisitos académicos, normalmente la regla general es que están ya con su diploma en el mes de diciembre. ¿Cuál es nuestro plan de estudios? Lo pueden encontrar más detallado en la página, en la página de la universidad y de los posgrados pueden encontrar más información detallada, pero voy a hacer una breve explicación de nuestra especialización. En ambos semestres hay cuatro materias principales y en ambos semestres hay un seminario electivo. ¿Qué es el seminario electivo? El seminario electivo es que el grupo allí se parte en dos porque los estudiantes pueden escoger entre dos opciones. Es como una regla, una declaración que tiene AFID y es que es permitirle a los estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, tener algún margen de elegibilidad, al menos en alguna de las materias por semestre. ¿Cuáles son esas cuatro primeras materias del primer semestre? Son introducción al derecho público. Esta materia lo que busca es mirar un poco la historia de lo que ha sido el derecho público, tanto el derecho constitucional como el derecho administrativo. La segunda materia es teoría de los derechos y acciones públicas. Allí básicamente se va a trabajar, es un tema muy constitucional, aquí ya empezamos a ver la presencia del derecho constitucional, porque se trabaja el concepto de derecho. ¿Para qué los derechos? Vamos a mirar allí los derechos fundamentales y la acción de tutela. Se trabaja el concepto de derechos sociales, económicos y culturales y las acciones de cumplimiento, los derechos colectivos y las acciones populares. Y también hay un módulo de derechos políticos. O sea, es una materia, es de las materias más densas, es de las materias a las que más intensidad horaria se les asigna y los estudiantes quedan muy fuertes en el tema de los derechos, los distintos tipos de derechos y las respectivas acciones. Fundamentalmente la acción de tutela, las acciones populares y de grupo, se trabaja mucho en esta materia. La tercera materia se denomina administración pública. Esta materia está dividida prácticamente en tres módulos. Un primer módulo que es la estructura de la administración y el concepto de función pública. Hay un segundo módulo que es los procedimientos administrativos y hay un tercer módulo que es la teoría del acto administrativo. Eso es lo que se ve en esta materia de administración pública. La estructura de nuestra administración pública, los distintos tipos de entidades públicas que integran nuestra administración pública, el concepto de función pública, los procedimientos y el acto. Luego viene una tercera materia que es la responsabilidad del Estado o lo que algunos denominan responsabilidad patrimonial o responsabilidad extracontractual del Estado, es decir, los casos en que el Estado responde por aquellos hechos u omisiones que generan unos daños y unos perjuicios a las personas. Allí se ve todo el concepto de responsabilidad, el concepto de daño, el concepto de perjuicio, la teoría de la falla del servicio, la teoría del daño especial, la teoría del riesgo excepcional. En general, pues, todo este tema que maneja la sección tercera del Consejo de Estado. Y luego viene el seminario electivo, que les decía yo, aquí el grupo se divide en dos, entre análisis económico del derecho y derecho y guerra. Análisis económico es como una relación entre el derecho y la economía. Es la famosa teoría, pues, del profesor Posner, de la importancia que tiene la economía en las decisiones jurídicas, sobre todo jurisdiccionales, pero también gubernamentales. Mientras que derecho y guerra, pues, es más un análisis desde la perspectiva entre política y derecho. Allí, en derecho y guerra, más que todo, analizamos el tema del conflicto armado en Colombia, el tema de la violencia y el tema de los procesos y acuerdos de paz que se han tenido en Colombia. Entonces, allí se da, pues, como esa posibilidad de que algunos opten por darle una mirada económica al derecho, mientras que otra parte del grupo le di una mirada a más un tema de derecho y política. Esto generalmente va desde la tercera semana de enero, más o menos, el año entrante, no recuerdo exactamente, pero creo que cae, pues, un viernes como 21, 22 de enero. Generalmente es la tercera semana de enero y normalmente vamos hasta mediados de junio, ¿sí? Hasta la mitad de junio. Allí hay un receso, ¿sí? Allí hay un receso, normalmente mínimo de dos semanas, incluso hay veces de tres semanas, un descanso, un reposo para recargar fuerzas y arrancamos el segundo semestre en el mes de julio. Igualmente en la misma dinámica vemos cuatro materias principales y un seminario electivo. ¿Cuáles son esas cuatro materias principales? Arrancamos con servicios públicos domiciliarios. Vemos una perspectiva constitucional de los servicios públicos domiciliarios y vemos los distintos sectores. O sea, van a tener un docente en el sector de energía y gas, otro docente especializado en el tema de las telecomunicaciones y otro docente especializado en el tema de aguas, de acueducto y alcantarillado. Incluso allí un comentario, esa es una materia donde se comparte aula con docentes que no son abogados. Por ejemplo, el profesor de energía y gas es un ingeniero, un experto de la Comisión de Energía y Gas CREG. Entonces también allí van a tener una mirada más allá que jurídica, un poco técnica y también un poco económica. Lo mismo en el área de aguas, el tema de acueducto y alcantarillado también lo dicta una docente, un docente hay veces que no es abogado y que le da una mirada muy técnica y muy económica a este tema tan fundamental hoy en día en Colombia como son los servicios públicos domiciliarios. La segunda materia del segundo semestre es contratación estatal. Se da todo allí lo que es ley 80, lo que es ley 1150 y leyes que han salido recientemente como la 1882 y la última hora de mitad de año, la 2022, todo este tema de los pliegos tipo, del SECO, del registro de proponentes. Es una materia también bastante densa. Yo diría que las dos materias más densas, más completas de la especialización son teoría de los derechos y acciones públicas, servicios públicos y contratación estatal. Yo diría que son como las tres materias que más énfasis y con mayor fortaleza salen de la especialización. La tercera materia del segundo semestre la denominamos acciones constitucionales y contencioso-administrativas. Diríamos que es una especie de procesal. Es una forma de mirar los distintos medios de control que se tienen hoy día frente a la administración cuando se acude a la jurisdicción. Entonces, es una materia muy enmarcada en el tema procesal y los distintos medios de control. Allí, obviamente, entonces se ven las acciones de nulidad por inconstitucional, nulidad por ilegalidad, el medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho. Se mira el tema de la reparación directa, de las controversias contractuales. También hay un módulo allí que ven ustedes sobre el medio de control electoral, y las controversias electorales que hay en Colombia. Luego viene la cuarta materia que se denomina gobierno local. Esta materia también es modular, parecida a la de servicios públicos y a la de administración pública. Son varios módulos. ¿Qué se ve en esta materia? En gobierno local, arrancan ustedes un módulo sobre ordenamiento territorial, que es un tema muy importante hoy en Colombia. Allí se habla un poquito del régimen departamental y municipal. Hay un segundo módulo en tema urbano, el derecho urbano, el derecho urbanístico que es tan relevante hoy en las ciudades. Hay un tercer modulito muy pequeño que se trabaja el derecho ambiental. Y terminamos muy pequeñito también otro modulito allí sobre la hacienda pública local, como el tema económico a nivel territorial. Trata entonces ese módulo de esos temas. Ordenamiento territorial, el tema urbano, derecho urbanístico, un poquito de derecho ambiental y un poquito de lo que es el tema presupuestal, el tema de la hacienda pública a nivel territorial, a nivel local, es decir, departamentos y municipios. Y finalizamos este segundo semestre también con un seminario lectivo. Es decir, allí nuevamente el grupo se divide en dos porque algunos estudiantes van a tomar control fiscal y otros toman control disciplinario. Es decir, control fiscal, allí se analiza pues todo lo que es el régimen de las contralorías, de los contralores, el concepto de gestión fiscal, el concepto de daño, de detrimento patrimonial, cómo son los procesos de responsabilidad fiscal, el verbal, el verbal, el ordinario, nulidades, pruebas. Y algo parecido hacemos en la otra materia que es el control disciplinario donde se ve todo, todo el código único disciplinario, el concepto de falta disciplinaria, cuáles son las sanciones disciplinarias, igualmente el procedimiento ordinario, el procedimiento verbal, igualmente el tema probatorio y también el tema de nulidades en materia disciplinaria. Como ven, es un contenido muy denso, obviamente hay temas que no se tocan, derecho público es muy amplio, pero si tenemos en cuenta pues que son básicamente 10 meses, porque recuerden arrancamos la tercera semana de enero, hacemos un receso en junio y normalmente estamos terminando por allá el 15 o 20 de noviembre, ¿con qué finalidad? Porque normalmente los grados en Eafí al final del año hay veces son los primeros días de diciembre, incluso a finales de noviembre. Eso es lo que nos obliga a que demos algunas clases lunes y martes o martes o miércoles, con la posibilidad de que podamos terminar ese último seminario antes de mitad de noviembre con el fin de que ustedes si cursan bien las materias y las ganan, se puedan graduar. Una cosa importante es que nosotros contamos con una maestría en derecho y esa maestría en derecho tiene varias líneas y una de las líneas de la maestría es en derecho público. Es decir, si ustedes cursan la especialización y después están interesados en continuar con la maestría, entonces, obviamente, se sientan con la coordinación de la maestría y allí pueden homologar algunas de las materias y de los créditos que vieron en la especialización de derecho público se las homologan, es decir, se las valen para la maestría. Eso que ocasiona, pues, de un lado a borro económico, de un lado porque tienen que ver menos materias, o sea, no tienen que pagar tantas materias, la totalidad de las materias de la maestría ni la totalidad de créditos y dos, obviamente, en tiempo porque ya no le tendrían que dedicar tanto tiempo a la maestra porque ya tendrían un camino recorrido por haber visto la especialización en nuestra universidad. El perfil ocupacional para quienes cursan esta especialización pues es muy amplio, quienes terminan nuestra especialización pues quedan con competencias y habilidades para desempeñarse como asesores jurídicas de cualquier entidad para litigio, incluso para ser jueces, para ser magistrados, para participar pues en los concursos de la judicatura, para quienes se quieran dedicar a la asesoría o a la consultoría independiente, igualmente la docencia, eso es una posibilidad que también se les abre o para cualquier cargo pues tanto en corporaciones públicas como servidores públicos. Dos anotaciones distintas, dos anotaciones finales, perdón. Una tiene que ver con lo que nosotros llamamos sistema metro y otra con nuestra planta docente. Lo del sistema metro ¿por qué se los comento? Miren, en EFI existe una posibilidad y es que los estudiantes de pregrado en los últimos dos semestres toman unas materias que se llaman de énfasis, ¿sí? Ya los estudiantes van como especializándose, como queriendo saber a qué se van a dedicar, entonces la universidad, la escuela les ofrece materias muy especializadas. En el área de derecho público tomamos una decisión y es que en el área de derecho público nosotros no tenemos materias propias de énfasis, sino que los estudiantes de pregrado que quieran hacer énfasis en derecho público lo que pueden hacer es que se pueden matricular en las materias de la especialización. Por eso, cuando estén cursando la especialización, no les extrañe si en cada materia, si en algunas materias ustedes ven que llegan tres o cuatro personas nuevas. Normalmente, esas tres o cuatro personas que llegan a algunas de las materias, porque no es en todas, generalmente son estudiantes de pregrado, son estudiantes de nuestro pregrado que decidieron coger alguna de las materias de la especialización. Igualmente, como hay otra especialización en derecho urbano, hay algunas materias de la especialización de derecho público que también los de derecho urbano pueden tomar algunas materias. No es muy común. Eventualmente, en una o dos materias van a encontrar ustedes uno, dos o tres estudiantes que son de la especialización de urbano, pero que están haciendo la especialización en derecho público. Normalmente, nuestra especialización tiene de base, o sea, los estudiantes que son propiamente de la especialización, tratamos que sean entre 19 y 23. Ese ha sido nuestro ideal casi siempre, que sean entre 19 y 23. ¿Por qué? Porque hay que sumarle en algunas materias tres, cuatro o cinco estudiantes del pregrado y posiblemente uno o dos estudiantes de urbano o de la maestría. Entonces, cuando son 23 de la especialización, normalmente cada grupo pues va a tener hay veces 28, 29, o 30 estudiantes. Claro que eso varía cada año, eso depende del comité de admisiones porque como les decía yo ahora que hay una entrevista, esa entrevista arroja un informe, un resultado, pero en la universidad hay un comité de admisiones que es en últimas el que decide cada año qué número de personas se admiten a la especialización. Lo otro que les quería comentar era de nuestra planta docente. Sí, nuestra planta docente digamos que tiene como tres componentes. hay un grupo de docentes muy, muy académicos, lo que llamamos muy teóricos para que algunos entiendan. Generalmente casi todos son doctores, todos tienen doctorado dedicados a la docencia. Tenemos un segundo grupo de profesores que son como de la rama judicial. por ejemplo, tenemos el control de constitucionalidad, nos lo da el profesor Hernán Correa que es magistrado auxiliar de la corte constitucional, lleva más de 15 años en la corte, ha trabajado con tres magistrados y desde que iniciamos la especialización es el profesor que nos dicta en la materia de derechos y acciones el proceso de control de constitucionalidad ante la corte. Por ejemplo, en responsabilidad del Estado tenemos al profesor Gonzalo Pérez que es magistrado auxiliar de la sección tercera del Consejo de Estado, también lleva muchos años trabajando en el Consejo de Estado, trabajó con Enrique Gil, ha trabajado con la doctora Adriana Marín, también nos ha acompañado mucho tiempo en la responsabilidad. Primero esta materia la dictaba Enrique Gil, después la combinaba con Gonzalo, pero como el profesor Enrique se fue a vivir a otro país, ahora nos acompaña Gonzalo, que repito, es un magistrado auxiliar. Tenemos también a un magistrado del tribunal, el doctor Jorge Jorge Duque, también nos acompaña en la especialización y un ex magistrado que se acaba de pensionar hace un año y medio, el doctor Juan Guillermo Arbeláez, entonces hay como esa presencia pues de la rama judicial. También teníamos a Quinche, Manuel Quinche también fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y también es el que nos dicta por ejemplo el tema de tutela y mecanismos de protección, ustedes saben que Manuel Quinche hoy es uno de los tratadistas más importantes de derecho constitucional del país, ya tiene ocho textos de constitucional y de tutela. Y tenemos un tercer grupo de profesores que digamos que son como servidores públicos o consultores o asesores o personas que ejercen la profesión pero que son docentes, o sea que tienen carrera docente. Por decir algo, el doctor Carlos Ateortúa que es un asesor y un consultor pues muy conocido en servicios públicos domiciliarios pero que toda su vida ha sido docente universitario. Por ejemplo, el profesor Uriel Alberto Amaya que es un tratadista de control fiscal que es uno de los mejores abogados litigantes en Colombia en materia de control fiscal es el que da en parte la materia de control fiscal. Por ejemplo, el tema de control disciplinario nos lo da una persona de la procuraduría, una funcionaria que ha sido procuradora regional encarga, la doctora Blanca Nubia Carvajal es la que nos dicta el tema de control disciplinario. Entonces, esa es como nuestra conformación docente. Unos muy académicos van a ver temas muy judiciales como la mirada desde la publicatura y personas que son o asesores o consultores o servidores públicos pero que toda su vida pues han sido aficionados a la docencia. Ahora yo les hablaba de un punto importante y era de la alta calidad. En parte la alta calidad se mide por nuestra planta docente por el nivel de exigencia. Ustedes van a tener que leer mucho. Hay mucho material bibliográfico. Miren que muchas materias son modulares entonces casi que cada semana hay material de estudio. Pero otro dato que es importante anunciarlo con mucha claridad y es que NAFI en materia de este posgrado para ganar las materias que se ganan es con 3.5. O sea, no se ganan con 3 ni con 3.1. Hay que sacar 3.5 en cada materia. Eso implica entonces una mayor exigencia, un mayor reto, un mayor compromiso por parte de los estudiantes y eso de alguna manera nos garantiza pues que en las clases haya una mayor participación porque los profesores acostumbran mucho pues que en las clases haya mucho control de lectura, mucha participación, mucho debate, mucha discusión y buscamos pues con eso esa posibilidad. Cuando se pierde una materia, es decir, cuando no se logra el 3.5, aunque repito, eso ha sido muy excepcional, es decir, en 12 años que llevamos realmente han sido dos o tres materias en las que ha habido dos o tres personas que por alguna razón no logran obtener el 3.5 pero el reglamento de la universidad señala dos opciones y es uno es presentar un examen, una especie como examen de suficiencia, una especie como examen de validación, es decir, un examen que evalúa nuevamente toda la materia o la segunda opción es esperar hasta el año entrante para volver a cursar la materia. Actualmente pues yo opero, yo figuro como el coordinador de la especialización, mi nombre es David Suárez Tamayo, pues ahí está mi correo electrónico, igualmente lo consiguen pues en la página de AFI en cualquier momento para cualquier duda, para cualquier inquietud que puedan tener, también con Mercadeo, en el caso nuestro con Marcela, es como la persona pues que nos acompaña mucho, nos colabora mucho con esta especialización o también pues con admisiones y registro, la universidad también maneja planes de financiación, eso pues ya obviamente se maneja con el área financiera de la universidad, si alguno de ustedes necesita un crédito, un préstamo, ahí está pues toda la información de los bancos o las opciones que da la universidad. Yo dejo por ahora ahí Juanita, no sé si de pronto veo que nos acompañan Mónica, Yulia y Santiago Ríos, Mónica y Santiago, muchas gracias por haber estado acá en esta pequeña charla y si tienen alguna duda, alguna inquietud, con el mayor de los gustos. le doy la palabra a Juanita por si de pronto quieres. Sí, profesor, muchas gracias. Yo tengo una pregunta, ¿cuáles son esas conocimientos que debe tener la persona para ingresar el posgrado de manera más rápida? Juanita, se te escuchó entrecortado, ¿me repites por favor? Claro, ¿cuáles son esas cualidades o conocimientos que debe tener una persona para entrar al posgrado? Ah, ok, interesante pregunta, sí. Normalmente en la entrevista les decía yo que para ingresar a esta especialización hay que pasar por una entrevista, nos interesa mucho dos o tres cosas Juanita. La primera es como mirar el interés, el interés real que tiene la persona por el derecho público, o sea, ¿por qué tienes interés? Normalmente puede ser o porque trabajan en el sector público, porque son personas que trabajan en una alcaldía, en una gobernación, o en un juzgado, administrativo hemos tenido muchas personas, o porque se dedica al campo del litigio o de la asesoría en el sector público. Entonces, básicamente es tener como un amor, una pasión, un gusto personal por los temas de derecho constitucional, por los temas de derecho administrativo, o al menos por uno de esos temas, por el tema de la contratación, por el tema de los servicios públicos domiciliarios. Eso sería lo primero. Lo segundo es que tengan muy claro por qué les gusta nuestro programa y nuestra universidad, porque nos interesa que nos acompañen personas que sientan afecto, respeto, admiración por Eafi y por nuestro programa y nuestros docentes. Y hay un tercer elemento muy importante, Juanita, y es la disponibilidad de tiempo, porque la especialización es muy intensa, es de enero a noviembre, hay clases viernes, sábados, hay veces lunes, martes o miércoles, hay mucho material de lectura, mucho material bibliográfico, entonces las personas sí tienen que estar pues como muy convencidas de que le van a dedicar un año a estudiar, no es una especialización para venir a pasar el tiempo, para escuchar a un profesor y graduarse, no, implica mucha lectura, mucho análisis, mucha participación en clase, se hacen trabajos, ensayos, uno o dos profesores hacen exámenes, la mayoría son ensayos y trabajos y talleres en clase.